Hola que tal bienvenidos aquí a su canal de videojuegos estamos aquí para hacer los desafíos de delta 1 en el cual nos dice agáchate detrás de una barrera en la cual en este momento estamos aquí en pueblo pesquero que realmente aquí mucha gente no viene estamos exactamente en esta esquenta que es la que yo les recomiendo y aquí tenemos esta barrerita que es la que estamos buscando precisamente y antes de que me vean vamos a agacharnos aquí que es donde deberíamos estar ocultos uy esperenme déjenme ir a buscar rápidamente a ver esperenme déjenme ir a buscar rápidamente un loot para poder ahí cubrirme déjenme buscarlo rápido a ver necesitamos algo rapidísimo y no no hay nada el punto es de aquí nos tenemos que agachar solamente que no sé por qué no me lo está contando eh no sé si no me la cuenta porque no tengo ningún objeto así que a ver voy a buscar algo rápido porque en la misión literalmente solo dice agáchate no dice otra cosa no pero digo quiero suponer que a lo mejor necesito tener algún objeto a ver ya tenemos esto de aquí así que vamos rápido no a ver si nos funciona estar aquí a ver ándale ahí está entonces sí confirmado gente necesitamos tener forzosamente algún objeto para que nos cuente que nos estamos agachando porque se dieron cuenta no nos contó nada ahí de primera vale así que déjenme subirte al like suscribirse al canal usa el código asustión de fortnite nos vemos adiós adiós